Música Bienvenidos a un tutorial tutorial Esta vez no estoy usando mi programa para grabar la pantalla Ya que me va mejor sin poner el modo de grabación ya que quedaba un poquito Bueno les voy a enseñar como conseguir skins, mapas de aventura y texture packs en survivalcraft El screen que esta ahí resubido por favor vayan a verlo Si bien así mi tablet es así y se le cayó el plástico este que lo protege Luego le voy a comprar otro Se van a headcontinent, luego se van a community Ahorita lo que estoy haciendo mismo Aquí le ponen acá arriba en esta donde dice el ítems Blocks, textures, texture packs, character skins Esos son los skins y world son los mundos de aventura Para decir aquí yo me metí en texture packs Yo tengo el de minecraft El de adventure time El de time to death Recipe to death Y ya son todos los que tengo Y ya son todos los que tengo Por si para descargar uno Se van, al que quieran, al que quieran Miren a my little pony Vamos a descargarnos este Ya se descargó Voy a meter a character skin Aquí está el nombre de los skins Aquí está el nombre de los skins Víctoria, Spiderman Víctoria, Spiderman Skrill Ya vienen, se trata menos Casi sin grabar la tablet Con el programa Se van a manager Ahí es donde Están todas sus descargas Y bien Yo tengo el de Assassin's Creed Bueno aquí ya está el Aquí si uno no les gusta Nomás se meten aquí Le dan click Y ahí te dice delete Este es el de Slenderman Assassin's Creed Herobrine Legend of Zelda Y el de Fallen Y el de Fallen Es el con el que viene el juego Tengo el de Este texture Para la textura de Time Que me gustó mucho Minecraft Y Recipe of Death Que es de miedo My little pony Es el que acabamos de descargar Como prueba Vamos a hacer un nuevo mundo Creative Vamos a hacerlo para rápido O se ponen a opciones Vamos a hacer Fault Skin Y aquí escogen su skin Pueden escoger Los que hayan descargado Por si yo quiero escoger El de Slenderman El de The Fault Vamos a poner Que descargamos El de My Little Pony My Little Pony Ponte ahí Espérame que estoy viendo Unas cosas que no me habían salido antes Bueno, ahí esta Game Mod Creative Enter World Name Vamos a ponerle Que le ponemos Tutoriales Ojalá se escriba bien Tutoriales Ojalá se escriba bien Tutoriales Perdón No parece tanto ruido Perdón No parece tanto ruido Una Tenemos que Se va a cargar Se va a cargar Se va a cargar el skin Y segunda Se va a cargar el texture pack Lo guardamos con la skin Allí en la banca Ahí esta la Con la depresión Con la depresión Con la depresión Y si se rompe Se vaya a volver Ahí esta Aquí como ven Ya tenemos el skin Al parecer el El skin No es muy bueno que digamos Vamos a ver Si no les gusta un Algo Se me trae aquí Vamos a ponerle El de Retire Time Que fue el que Más me gustó El de Retire Time Public change Si Perdón por ese grito Bien ya Este es el texture pack El de Retire Time Vamos a ver las cositas Que trae Para decir esto Basal No se que es eso Ok Miren Aquí están todas las cosas Ray Seeds Ajá Bola de Fuego Tarjet Estos no se que son Estos no se que son Estos no se que son Estos no se que es eso No se en serio que es eso No se en serio que es eso Comida estos bloques no se si sean Bien Porque creo que una vez que no agarran Es como que vimos hace rato Match Sinai no era Sinai no era Y pues ya nada Así pueden ponerse su skin Ahora si te les enseña la skin Dejen nomas agarrar un bloque de tears Ya esta Vamos a ponernos Así Y desde aquí podemos ver nuestro Y desde aquí podemos ver nuestro Ah esto es aquí No te vi Veas Ya parece que me parece que Interrupciones fue mi primer Entonces aquí Pueden ver que traigo el skin de Slenderman 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 Y así pueden Y así tienen que se le para Que pueda agarrar su Así 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 que Así tienen que hacerle Por decir estas que están demorado Significa que no No están terminadas Así que No sé si lo puedo usar Porque hay unas cosas Que no las veo Y no las conozco Como ahorita el de My Little Pony Que que tal si casi nada tiene Eso miren estos Vimos Según es una batería Hay cosas que no están terminadas Seguramente ¿Tú crees? ¿Tú crees? Jack Lantern Ajá Bote Son varias cosas Las Que están aquí Así que Vámonos De aquí Vamos a eliminar Vamos a eliminar Si no les gusta un texture Para común O algo de esos No 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 Vamos a eliminar A My Little Pony Que nunca agarró Quien sabe por qué Estos cuadritos morados Son Ítems sin skin Y este Tiene más ítems sin skin Que este Así que me ha ido el pony Adiós Ya vi porque tenía tan poquitas estrellas Y el de Y ya Y ya si quieren Ustedes pueden descargar lo que quieran Entonces ya vamos a meternos a work A mundo Vamos a descargar un mundo Por decir este de Parkour Vi uno de parkour que decía parkour Parkour stream Vamos a descargarlo Descargar rápido de Club Norris Error No se que dijo Loading texture No es tan sin agarro Real video game High escape Easy Parkour pro A ver parkour pro Vamos a tardar de que se descargue Porque loading No se porque pero Me quiere descargar No quiere que yo descargue Un Un mapa de aventuras Un mapa de aventuras Texture pack Texture pack Pero no me parece ser serio Es que no se porque no me dejan descargar un mapa de aventuras Y no importa Así que nada Ojalá les haya servido Esto Les haya servido Este tutorial Para Algunas personas Así que nada Ojalá Les sirva Denle like Pulgar arriba Y todo Sé que no se vio Casi nada Pero tiene lo básico Para Descargar Y hacer todo eso Ok Adiós Adiós